En ocasión a que se conmemora el mes del cáncer del sistema nervioso central, el cáncer center TEC100 ha organizado una cápsula de información para la población general y contamos en esta ocasión con la distinguida presencia del doctor Mario Salmón, neurólogo que es parte del cáncer center TEC100, al igual que la doctora Juliana Giza, radioterapeuta. Podemos decir que existen una gran cantidad de tumores del sistema nervioso central originados muchos por variaciones y alteraciones o conocidas mutaciones de múltiples genes. Su detección, diagnóstico y tratamiento son de alta especialidad y para ello le pedimos al doctor Mario Salmón si nos hace el favor de comentar cómo comienza este proceso, cómo los pacientes se dan cuenta, cómo acuden y cuál es el proceso de diagnóstico, por favor. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y feliz de participar con cáncer center. Quisiera nada más hacer una pequeña mención a que Gildardo me dijo neurólogo, yo sé que lo hace sin ofensa, no tengo inconveniente, pero mi formación es como neurocirujano. Es muy importante lo que ha comentado y a propósito de festejar o celebrar el cáncer en general y no por celebrarlo como enfermedad, sino celebrarlo a modo de hacer conciencia, de crear más conciencia. Hablando precisamente de cáncer del sistema nervioso central, podemos hablar de dos apartados muy importantes. Uno, el cáncer del sistema nervioso central a nivel cerebral y el otro es a nivel medular porque la médula espinal se considera también como sistema nervioso central. De tal manera que hay tumores en el cráneo y hay tumores en la columna directamente en la médula espinal, que afortunadamente son extremadamente raros, sin embargo existen. Hablando específicamente de tumores del cráneo, cuando hablamos de tumores intratraniales, en sentido general podemos hablar de dos tipos de tumores. A mí me gusta hacer mucho una analogía con un vaso con agua y hay tumores que son como si echáramos dentro del vaso con agua una pelotita, desplazan volumen, ocupan un espacio, pero los quitamos y entonces el paciente deja de tener el tumor. Y ahora voy a especificar los síntomas que pueden dar, el cuadro clínico más frecuente. Y los otros tumores que parten directamente del tejido nervioso, que es como si tiráramos en el mismo vaso con agua una gota de tinta. Es decir, están infiltrados en el propio tejido cerebral y su estirpación total muchas veces es muy difícil. Bien, el cráneo es una cavidad rígida que la constituye precisamente hueso y que dentro de esta cavidad rígida se encuentran el tejido cerebral propiamente, la sangre y el líquido esfalorraquídeo. Estos tres componentes mantienen un equilibrio dentro del cráneo de tal manera que se mantiene una presión intracranial que es ondulante, pero hasta un rango determinado. No existe un tumor y está creciendo y ocupa espacio, genera un aumento en la presión intracranial de tal manera que el paciente puede presentar dolor de cabeza, que es uno de los síntomas cardinales en los tumores cerebrales. En ocasiones hay tumores que están en la base del cráneo y aunque no ocupen espacio, la irritación de las cubiertas del cerebro puede ocasionar dolores de cabeza. Es por lo cual yo siempre considero muy importante cuando hay dolores de cabeza no pedirle una receta a la comadre o a la vecina o a mi amiga o amigo, sino mejor acudir al especialista y saber que ese dolor de cabeza no es ocasionado por una masa intracranial, que sería la cuestión más grave. Otros de los síntomas que pueden dar los tumores dependen de la localización de los mismos. Si el tumor está, por ejemplo, en los lóbulos frontales, puede haber cambios en la conducta de la persona o en su personalidad. Si está en el lóbulo temporal, por ejemplo, puede haber fallas de memoria. Si es en el lado izquierdo del cerebro, puede alterar el lenguaje, la emisión del lenguaje o el entendimiento del mismo. Si está en los lóbulos occipitales, puede afectar la visión. Otros tumores, por ejemplo, los adenomas de hipófisis, cuando están en la silla turca por debajo de los nervios ópticos, estos tumores al crecer mucho, ocasionan compresión de los nervios ópticos y pueden dar problemas de visión. Yo siempre les digo a los oftalmólogos, si revisan a un paciente que no ve bien y los tomatitos de los ojos están perfectos, háganle una resonancia de cráneo por favor, porque pueden tener un tumor cerebral y mejor ir a la segura. Si un paciente empieza con debilidad de la mitad ya sea derecha o izquierda del cuerpo, puede estar alojando una lesión en el área motora. Otro de los síntomas que pueden deberse a problemas de tumores son los problemas de equilibrio. Tumores en el cerebelo ocasionan que el paciente tenga una cuestión que se llama dismetría, donde no calcula la distancia de los objetos y puede no atinar, le vamos a llamarlo así, a tomar un vaso o cualquier otro objeto por esa dismetría, por esa falta de medición de la distancia en el entorno. Otra cuestión en los tumores cerebelosos es que el paciente puede caminar como si estuviera borracho. El alcohol afecta las células de Purkinje del cerebelo y lo que ocasiona es que el paciente camine para un lado y para el otro, que aumente su base de sustentación, que no le atine a las cosas y que hable de manera arrastrada, le llamamos lenguaje farfullante y esas son manifestaciones de lesiones cerebelosas. Entonces, en resumen, yo podría decir que los tumores pueden dar síntomas por aumento de la presión intracranial, por irritación de las cubiertas del cerebro, se llaman meninges, a veces en la base del cráneo, afectación de algunos nervios, que les llamamos pares craneales y pueden provocar anestesia o disminución de la sensibilidad en la cara de un lado del otro, pueden provocar visión doble, pueden provocar alteración en la movilidad de la cara, alteración del equilibrio, en fin, según el nervio que esté lastimado. De ahí la importancia de acudir de manera temprana a una consulta neurológica cuando existan síntomas que sugieran como el dolor de cabeza o irse de lado o falta de fuerza principalmente. Las convulsiones es otro apartado. En pacientes después de los 50 años, si debutan, es decir, por primera vez en su vida tienen una convulsión, siempre hay que sospechar la posibilidad de un tumor intracranial. Eso en cuanto a los tumores intracraniales, creo, la mayor parte de los síntomas. Principales síntomas, dolores de cabeza, presencia de convulsiones y presencia de alguna disfunción ya sea sensitiva, alteración de la sensibilidad, motora, falta de presencia de fuerza o alteración en el equilibrio o el control fino de movimientos. Y en el caso de los tumores del sistema nervioso central a nivel medular, la alteración más común, digamos, es la falta de fuerza de extremidades en forma global, digamos, brazos y piernas al mismo tiempo, de manera a lo mejor desproporcionada, pero las cuatro extremidades. Casi siempre las lesiones cerebrales focalizan a izquierda o derecha y las lesiones medulares focalizan hacia las piernas solamente o brazos y piernas principalmente. Y alteraciones sensitivas y de control de esfínteres. Es decir, el paciente puede estar urinando por rebosamiento porque hace una vejiga que retiene y cuando está demasiado llena empieza a urinar y el paciente se queja de dolor abdominal a lo mejor porque tiene una vejiga muy distendida y puede ser un síntoma inicial, algún trastorno en la adicción. No sé, yo creo que con esto queda cubierto en gran medida los síntomas principales y las causas por las que debe uno de acudir en forma temprana a una consulta neurológica. Nos queda muy claro. Doctor Salmón, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy explícito, muy ilustrativo y que espero que las personas tomen en cuenta estos signos y síntomas para acudir a una revisión y se llegue a un diagnóstico para que pueda ser atendido. Muchas gracias, doctor Salmón y estaremos en comunicación. Gracias. Ahora, muchas gracias. Le pido a la doctora Juliana Guisa su participación en el área de radioterapia una vez que ha sido un tumor diagnosticado, pasan a atención terapéutica y hay muchos avances al respecto que nos puede comentar. Doctora, por favor, adelante. Gracias. Hola. Bueno, primero que nada, como comenta el doctor Salmón, primero hay que evaluar el tipo de tumor que se tiene. Es por eso que es importante tener un reporte de patología, que eso se obtiene mediante la biopsia o la cirugía para poder saber qué tipo de tumor es y asimismo poder otorgar un tratamiento apropiado. Los tipos de tumores que hay, estos se van a clasificar diferente en base al grado de malignidad que tiene el tumor. El tratamiento va a ir en base a eso también. No todos los tumores son malignos y no todos los tumores requieren el mismo tipo de tratamiento. El tratamiento de radioterapia es un tratamiento con rayos X de alta intensidad, que no duele, no huele ni se lleva radiación a casa. El objetivo del tratamiento con radiación es controlar la enfermedad en ese nivel. También estamos hablando tanto si es un tumor a nivel intracranial, que quiere decir que es un tumor dentro del cerebro o un tumor dentro de la médula o de toda la columna. Entonces, el tipo de tratamiento va a ir en base al comportamiento del tumor. Así como las complicaciones que se pueden tener por el tratamiento, principalmente son asociados al sitio donde se va a tratar. Si es un tumor que está localizado en la fosa posterior, que es a nivel del cerebelo, es un tumor que probablemente podamos tener un poquito más de sintomatología. ¿Qué tipo de síntomas se van a asociar más? Pues podemos tener un poquito más de dolor de cabeza, de náusea, alteraciones en la marcha, principalmente, y esto es por la inflamación que se genera asociada al tratamiento. Todos estos síntomas son transitorios durante tenemos el tratamiento y tenemos esas molestias. Sin embargo, hay tres datos de alarma que a mí me van a preocupar siempre durante un tratamiento, que es el dolor de cabeza intenso, la náusea, el vómito que no pare y el deterioro neurológico. Llámese deterioro neurológico pérdida de la movilidad de alguna parte del cuerpo, crisis convulsivas, alteraciones en la marcha o en la visión, que son síntomas que no tenían antes de empezar el tratamiento. ¿Y esto por qué? Porque con el tratamiento, cuando llevamos una zona a tratar con radiación, podemos tener como complicación misma del tratamiento la inflamación cerebral. Esto no es que quiera decir que no funciona el tratamiento o que va mal el paciente. Al contrario, quiere decir que como estamos destruyendo las células tumorales, eso nos está condicionando inflamación. La inflamación en el cerebro, como comentó bien el doctor Salomón, es una cavidad cerrada que no nos permite que se inflame mucho el cerebro y al inflamarse el cerebro tenemos esos síntomas, que es el dolor de cabeza intenso, la náusea, el vómito y el deterioro neurológico. Por esa razón es solamente como lo que puede presentarse más durante el tratamiento que hay que vigilarlo. El objetivo del tratamiento siempre va a ser controlar la enfermedad, evitar que siga creciendo el tumor. En algunos casos, ciertos tipos de tumores responden muy bien a la radiación y son tumores que prácticamente desaparecen por imagen. Esto no quiere decir que ya no se tenga que seguir vigilando al paciente. Una vez que un paciente recibió tratamiento, debe de tener una vigilancia y la vigilancia es con el objetivo de identificar de manera temprana si en algún momento el tumor llega a regresar. Entonces es por eso que es muy importante que es un tratamiento multidisciplinario. No puede ser solamente una sola área la que maneja al paciente. Siempre tenemos que ir de la mano el neurocirujano, el neurólogo, el radiooncólogo, el oncólogo para poder determinar un apropiado manejo del paciente. Nos queda muy claro, doctora Giza. Yo le preguntaría, ¿qué experiencias ha tenido con los pacientes? ¿Ellos qué refieren después de las sesiones de radioterapia? ¿Es muy importante que tengamos todo el acompañamiento con el paciente porque es muy común que el paciente siente que empeora cuando empieza a tener dolor de cabeza o náusea o así? Y es lo que les comento, no quiere decir que va empeorando. Al contrario, quiere decir que se está destruyendo el tumor y de tal forma, de manera indirecta, genera inflamación cerebral. Entonces, esos síntomas son asociados al tratamiento, pero se les da manejo con esteroide o el manejo que requiera. ¿Para qué? Para ayudar a desinflamar el cerebro. El paciente mejora, pero muchísimo, porque, por ejemplo, nos llegan los pacientes que no pueden mover una parte del cuerpo por un tumor que está comprimiendo. ¿Y qué sucede? Se da el tratamiento porque no fue candidato quirúrgico. Obvio, el manejo inicial siempre va a ser cirugía. Si por alguna razón el paciente no es candidato a cirugía por alguna cuestión o la localización del tumor no permite que sea un manejo quirúrgico, entonces nosotros entramos como primera opción de tratamiento. Cuando se da el manejo con la radiación, ahí va a depender, como le comento, de la localización del tumor, la sintomatología que va a tener el paciente y qué tanto va a mejorar o qué tanto va a resentir durante el tratamiento. En cerebro, dependiendo mucho, mucho de la histología. Por ejemplo, cuando es un tumor de bajo grado, yo no espero tener mayor síntoma durante el tratamiento. Si es un tumor que está muy alejado de alguna zona, por ejemplo, tallo, por ejemplo, temporales o cerebelo, que son tumores muy sintomáticos. Pero si tengo un tumor, por ejemplo, que lo tengo lejano de estas estructuras, pues a lo mejor es un tumor que me va a dar menos sintomatología, que el paciente la va a pasar sin ningún problema. Pero cuando tenemos tumores de tallo, generalmente gliomas en tallo, son pacientes que tienen mucha sintomatología. Y esto es por la localización del tumor, no por el tratamiento. Entonces, eso es así como que hacer más énfasis en que va a depender mucho de qué localización estamos hablando y de qué tipo de tumor estamos hablando. Nunca va a ser lo mismo un tumor de bajo grado, que es un grado 1, a un glioblastoma, que es un tumor de alto grado, donde el comportamiento tumoral va a ser muy diferente y precisamente por eso, pues podemos tener más sintomatología. Eso, me queda muy claro. Y quiero resaltar lo que usted decía acerca del tratamiento multidisciplinario en donde varias disciplinas especializadas participan para la mejor atención del paciente. Creo que eso se ha logrado en nuestro Cancer Center TEC-100 y que los pacientes, al final de cuentas, salen con muchos mejores resultados, tanto de su tumor como en el bienestar general. Y eso se debe a la participación de especialistas como usted, que trata acertadamente a los pacientes. Pues este tipo de cápsulas van dirigidas a la población general, a nuestros pacientes, a colegas también y el personal de salud. Todo con la idea de ampliar los conocimientos, dar a conocer nuestras estrategias, nuestra forma de trabajar y prestarnos para que las dudas y comentarios que tenga la población general de cualquier tipo, no tiene que ser del grupo ni del Cancer Center necesariamente, puedan hacernos preguntas y acercarnos a nosotros. Y pues con esto quiero agradecerle profundamente, a la doctora Giza, el doctor Mario Salmón, y despedirme. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a usted por invitarnos. Un saludo, doctor. Gracias. Muchos saludos, gracias. Cuídense mucho. Gracias, Mario. Hasta luego. Pronto, Gino. Gracias.